señores en los últimos días vladimir putin está poniendo a temblar al mundo entero si hay alerta máxima vladimir putin ha sacudido nuevamente al planeta con una advertencia que hiela la sangre rusia está preparada para lanzar misiles de largo alcance hipersónicos e imperceptibles con capacidad de cargar ojivas nucleares estos proyectiles no sólo representan un avance tecnológico atesador sino que confirman que estamos en el punto más crítico desde el inicio de la guerra en ucrania los misiles hipersónicos usos que pueden alcanzar cualquier país europeo en cuestión de minutos tienen una velocidad 10 veces superior a la del sonido esto los hace prácticamente imposibles de interceptar con una capacidad destructiva sin precedentes rusia está claro que ha enviado un mensaje directo a sus enemigos su arsenal nuclear no es sólo una amenaza sino que es una realidad tangible eso se está viendo pero a ver cosa de la pregunta qué significa esto para el mundo estamos frente a una nueva escalada en el conflicto ruso-ucraniano una que podría asustar a otras potencias globales a un enfrentamiento directo desde la invasión de ucrania en el año 2022 putin ha utilizado la retórica nuclear como una herramienta de intimidación pero esta vez las acciones hablan más fuertes que las palabras la reciente autorización de eeuu para que ucrania use misiles de largo alcance contra objetivos rusos también ha elevado la atención a niveles nunca vistos además rusia no está sola tropas norcoreanas han sido desplegadas en las fronteras mientras que ucrania respaldada por la otan sigue mostrando resistencia gracias a la ayuda militar occidental pero el dato más alarmante es que entre rusia y eeuu concentran más del 90% del arsenal nuclear del mundo lo que nos deja ante una posibilidad apeladora un conflicto que podría destruir la humanidad terrible preocupante sin duda cose otra pregunta y qué dice la historia a ver como antecedentes muchos comparan esta sin esta situación con la crisis de los misiles de 1962 pero el panorama actual es aún más peligroso las armas nucleares de hoy tienen un poder destructivo mil veces mayor que las bombas de hiroshima y nagasaki basta con mirar la temida bomba pesar de rusia capaz de borrar del mapa ciudades enteras en un solo impacto la pregunta que surge también es hay alguna posibilidad de negociación en este escenario los analistas escépticos ambas partes parecen decididas a no ceder y la entrada de nuevos actores como la inminente administración de donald trump de como presidente de eeuu podría complicar aún más la búsqueda de una solución pacífica pero antes de continuar a continuación veamos un poco las últimas repercusiones que se están generando en el escenario noticioso mundial precisamente para respaldar lo que venimos diciendo luego estamos con las conclusiones mucha preocupación existe en cuanto a la atención que es cada vez más alta en europa por la guerra entre rusia y ucrania por un lado vladimir putin sigue bombardeando al país vecino con misiles hipersónicos además de intentar reclutar más ejércitos mientras del otro lado volodymyr selensky pidió más apoyo de defensa a sus aliados esto sabemos que preocupa no solamente a la región sino que a todo el mundo por la alta tensión nuclear que podría significar esta escalada el gado rivero analista internacional de la universidad central ya está con nosotros y comencemos comentando este punto cierto porque existe muchísima preocupación en cuanto a a qué nivel de escalada podría llegar este conflicto podríamos hablar de un conflicto nuclear o no le pregunto porque varios analistas dicen que esto es más que nada un tema de de frases cierto de palabras más de que acciones que piensa usted con respecto a eso bueno han habido algunas acciones lo que muestra de que si bien es cierto hay un énfasis retórico también han habido algunas muestras prácticas como estos lanzamientos aún cuando en etapa todavía de prueba de misiles de hipersónicos de alta velocidad por lo tanto se calculan en diez veces la velocidad del sonido con un alcance bien determinado entre tres mil y cinco mil quinientos kilómetros lo que implica de que lanzados estos proyectiles desde rusia pueden llegar a cualquier país europeo entonces esa es una señal que uno no puede dejar de tener presente pero es cierto que esto también tiene mucho de juego retórico de anuncios para los efectos de provocar elementos de persuasión en uno y otro lado no olvidemos además de que ha habido desplazamiento de tropas en la frontera de rusia con ucrania de tropas norcoreanas se calculan en diez mil efectivos lo que también es un cuadro que uno no puede dejar de analizar y por otra parte también lo que ha sido la reacción de ucrania y el apoyo que ha recibido de estados unidos la decisión del presidente raiden de autorizar el uso también de misiles de largo alcance que han llegado algunos blancos de rusia y eso también forma parte de esto que usted ha diseñado muy bien como una escalada ahora esto se produce a una distancia de tiempo comenzada las hostilidades desde que se produjo la invasión rusa en territorio ucraniano el 24 de febrero del año 2022 es decir ayer cumplimos o se cumplieron dos años nueve meses de esta guerra y por lo tanto uno también tiene que colocar en la evaluación lo que ha sido el desarrollo de este conflicto y lo que pudo haber sido la estrategia inicial o la idea inicial de de putin al ordenar esta acción claramente lesiva del derecho internacional y eso uno no tiene que olvidar aquí hay un país invadido y un país invasor un estado invasor con una decisión de la jefatura de gobierno de ese país en manos de vladimir putin que en definitiva también ha traído incluso efecto en el ámbito jurídico no olvidemos que putin está requerido por la corte penal internacional por crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad precisamente por lo que ha sido la situación en ucrania entonces tenemos todo un marco de desarrollo del conflicto a una distancia impensada no de tiempo seguramente en la estrategia de de putin inicial está la idea de una blitzkrieg que vale decir en términos alemanes una guerra relámpago la blitzkrieg tal vez también pensando de que podía producirse una destitución de el presidente de ucrania y vemos lo que ha pasado con la consolidación de selensky como jefe del gobierno ucraniano la acoglación también que se ha producido en ucrania en torno a al gobierno y en defensa de su territorio lo que ha sido la acción de los países europeos y de eeuu o sea los países que integran la otan la otan era una situación vivía una situación compleja hace tres años atrás estaba recuperando algo de lo que había sido la situación producida con el gobierno de trump hablemos ahora del gobierno de trump uno y y bueno hoy día vemos que hay nuevos miembros en la otan en comprobación de sueces y de finlandia de un hecho evidente de fortalecimiento y también la acción de apoyo que se ha tenido que si bien es cierto no había una incursión directa por los miembros de la otan no cabe duda que había un apoyo importante para que ucrania pueda mantener esta situación que podríamos llamar de resistencia pero que hoy día se vive una escalada no cabe duda que es una escalada una escalada riesgosa aquí no estamos frente a un tema que podamos no observar con gran preocupación pensemos que entre rusia y eeuu concentran más del 90 por ciento del arsenal nuclear existente en el mundo que rusia es la principal potencia en en esta materia en materia nuclear pero que eeuu está también muy cerca en cuanto a poderío nuclear y bueno se compara mucho esto donde sí mire se vivió una situación de alta tensión el año 1962 ya el año 1962 había almacenamiento nuclear suficiente para destruir el mundo pero desde el año 1962 ahora se han perfeccionado los elementos de destrucción ha avanzado y se ha logrado mayor almacenamiento de estas armas entonces esto hay que mirarlo con un nivel de análisis de preocupación por el alto riesgo que estamos observando ahí lo tenían amigos de vídeos mundo que debemos decir en conclusión estamos en un momento decisivo para la humanidad la guerra en ucrania ya ha cobrado un precio devastador en vidas humanas economía global y estabilidad internacional pero si no se encuentran soluciones reales y negociaciones serias las consecuencias podrían ser apocalípticas ahora sí amigos de vídeos mundo qué opinan ustedes estamos preparados para enfrentar este nivel de amenaza o estamos al borde de un desastre global déjame tu comentario estaré esperando para leerlos este es el momento de pronunciarse para finalizar amigos de vídeos mundo no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones de esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial